¡Oh! ¡Ahí está! ¡La pirámide dorada! ¡Cómo brilla! ¡Es preciosa! Bueno, ¿a qué estamos esperando? ¡Vamos a abrirla para liberar la música! ¡Ya vamos, pirámide dorada! ¡Quinsy! ¿Estás listo para tocar la canción Ábrete? ¡Listo! ¡Vamos a ayudar a Quincy! ¡Anny y Jun! ¡Cantar! ¡Ábrete! ¡Queremos entrar! ¡Abre, abre, 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 abre! ¡No ha funcionado! ¡Te necesitamos! ¡Cuando te señale con mi batuta! ¡Así! ¡Canta! ¡Listo! ¡Canta ya! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Queremos entrar! ¡Abre, abre, 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 abre! ¡Canta más alto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hurra! ¡Fantástico! ¡Lo hemos logrado!